La FIFA ha recibido una carta firmada por más de 100 futbolistas en la que piden que anule el contrato del patrocinio con el gigante petrolero saudí, Aramco, porque lo consideran un golpe en el estómago para el deporte. El contrato se firmó para la Copa Mundial Masculina 2026 y Femenina 2027 y se anunció a principios de este año 2024. Las razones es que un contrato que los vincula a ellos hasta 2027, cuando concluye al Mundial Femenino, que no ha sido del agrado para más de 100 futbolistas, las mujeres firmantes procedentes de 24 países consideran que su conclusión es necesaria por razones humanitarias y medioambientales, entre ellas Sany, Franz de la Real Sociedad y Maitante López, dos veces internacional con de España, dijo el diario Marca de España. Y agregó que, como futbolistas y especialmente como mujeres futbolistas, tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo y a la próxima generación lo que es correcto. La FIFA siempre proclama que quiere que el fútbol sea inclusivo y que de ejemplo, y si es así, que se aseguren de alinearse con patrocinadores que den ejemplo, la delantera del Manchester City. FIFA contestó a través de la BBC Sport y dijo que valora su asociación con Aranco, y destacó que los ingresos por patrocinio se reinvirtieron en el fútbol femenino en todos los niveles. Según The Times, los ingresos, que no se hicieron públicos por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ascienden a 90 millones de euros por cada año de contrato. Las causas principales son las acusaciones de que Arabia Saudí está invirtiendo en el deporte y utilizando grandes eventos para mejorar su reputación internacional. Una serie de acciones que califican como lavado de imagen deportiva. Además de las críticas que recibe por violar los derechos humanos y el abuso de los derechos de las mujeres y la criminalización de la homosexualidad, aclara Marc. Aranco está considerada el mayor emisor corporativo de gases de efecto invernadero del mundo, según Carbón Tracker.